Ayer la unidad de mantenimiento del orden Humo realizó una requisa al interior del penal de Gotera y ahora la delegación de la policía de Morazán brindó información sobre los resultados del operativo carcelario. Efectivamente el día de ayer personal de la Humo junto con personal de centros penales a eso de las 6 de la mañana inició una requisa en el centro penitenciario de San Francisco Gotera finalizando la misma aproximadamente a las 15.50 horas. Los objetos ilícitos encontrados van desde chip para teléfono móvil hasta droga, dijo la corporación policial. Como entraron todavía se investiga. La requisa que se hace en los 6 sectores que contiene el centro penitenciario encontrándose un teléfono celular, 10 chips, una batería para teléfono celular, un bluetooth, un cargador para celular, 9 punzones hechizos, 3 cuchillos hechizos y la cantidad de 744 porciones pequeñas de marihuana. Igualmente en la partolina de la delegación de Gotera se realizó otra jornada de búsqueda de ilícitos pero allí las autoridades no encontraron nada, dijo el oficial de servicio de la PNC. En este caso a nosotros en las celdas se hace una requisa en esta delegación, en la partolina de esta delegación y efectivamente finalizada la requisa no se encuentra ningún objeto ilícito dentro del interior de la partolina. Nosotros constantemente estamos haciendo este tipo de requisas para evitar que vayan a introducir algún objeto ilícito. Ayer se rumoró que en las instalaciones del penal había armas de fuego pero la policía dijo que las armas encontradas fueron cuchillos, entre otras cosas. Al preguntar por qué de la requisa dijeron las autoridades que fue por rutina. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.